Vamos a leer el hilo de Ana, que me habéis pasado. Ana González ZM97. Dice... No sé de qué va, ¿vale? Vengo virgen al hilo. Soy como... Soy como alguien que entra virgen en un hilo. Dice... Una mujer me cuenta en pleno posparto que tiene dolor en vulva y vagina durante la penetración muy intenso. Derivado de la episiotomía episiotomía que le hicieron en el parto. Episiotomía, ¿qué es? Como la cesárea. ¿Qué es una episiotomía? La episiotomía es una técnica que se lleva a cabo durante el parto y consiste en realizar con un bisturí o tejera un corte de entre 1 y 3 cm desde la vulva hacia el ano. Zona llamada perineo para agrandar el canal vaginal. Vale. Mira, casi prefería no saberlo. Derivado de la episiotomía que le hicieron en el parto. Le explico cosas que puede hacer para aliviar el dolor y la importancia de acudir al fisio de suelo pélvico. Ya que tener dolor durante la relación sexual no es aceptable en ningún caso ni tenemos que resignarnos a que el sexo en el posparto sea sufrimiento. Semanas después me entero de que para soportar las relaciones sexuales con su pareja, hombre, se tiene que tomar un diazepam. ¿Vale? Un diazepam... ¿Qué te lo digo? Mi cultura en materia sanitaria es baja. Le depares un fármaco, ansiolítico, anticonvulsionante y sedante. Es una benzodiazepina, ¿vale? Esto es lo que enganchó a Jordan Biderson. Es un calmante muy bestia. Que para poder tener relaciones, para poder soportar relaciones sexuales con su pareja se tiene que tomar un diazepam. Esta mujer consiente de tener relaciones sexuales sin deseo y con dolor simplemente por complacer las necesidades de su marido. Este hombre, su marido, tiene la sangre fía de penetrar a su mujer cuando sabe que le está doliendo tanto que se tiene que medicar. La mujer sometida porque, pobre mi marido, ¿cómo va a quedarse sin sexo? El hombre tan tranquilo agrediendo a su mujer. Historias que me encuentro cada día en consulta. Soy fisio de suelo pélvico y cada vez lo llevo peor. Mujeres llenadas en sus propias casas. Para ellas es el día a día. Está normalizado. Así que he decidido que voy a explicar cada una de estas historias porque esto es una realidad, una muy dura realidad, que tenemos que vivir las mujeres. No es un hecho aislado, es un problema colectivo y social al que tenemos que darle visibilidad y quitarle normalidad. Vamos a ver. Cositas. Voy a decir aquí... Voy a decir unas cuantas opiniones. Unas cuantas, voy a repartir unas cuantas opiniones mías. Punto número uno. Estoy de acuerdo o me parece normal que si tu pareja sufre cuando practicáis el sexo hasta el punto de que se tiene que tomar un diazepam, ¿vale? Para poder soportar el dolor que le producen mantener relaciones sexuales y tú, aún así, insistes y no tienes ningún problema en mantener esas relaciones sexuales aún sabiendo que tu pareja tiene que pasar por eso, me pareces un poco gilipollas, la verdad. Me pareces un tío un poco imbécil. Juan Cérrimo, gracias por tu suscripción. Me pareces una persona un poco bastante egoísta, ¿vale? Eso es lo primero que tiene que decir. ¿Qué es lo que haría yo en esa situación? Pues a ver, hay más cosas aparte de la penetración, ¿vale? Hay más cosas aparte de la penetración y hay más cosas de poder obtener placer durante el sexo sin tener que hacer la penetración, que a lo mejor dices no, es que a mí me gusta mucho esto y tal. Bueno, pues lo que yo intentaría hacer es el tiempo que estemos intentando hasta que se arregle esa situación de dolor en la que está, pues podemos hacer otra serie de cosas, pero, hombre, vamos, no es que yo me sintiera, es que yo no dejaría que Fernanda se tuviese que tomar un diazepam para... Pero bueno, eso por un lado. ¿En qué es lo que centraría yo? Coño, vamos a centrarnos en resolver el problema que tú tienes. Tienes un problema que es una cuestión tal, es algo que probablemente se pueda arreglar con rehabilitación o con lo que sea. Vamos a intentar ir a profesionales hasta poder resolver esto, porque no es tan poco de recibo que una persona, a partir de un parto complicado y tal, ya no pueda jamás volver a tener relaciones sexuales sin dolor. Probablemente haya alguna manera de arreglarlo. Entonces, buscar soluciones. Vale, dicho esto, dicho que esta persona me parece alguien egoísta y yo jamás lo haría, jamás intentaría insistir a mi pareja y tal para que tuviese que... Dicho esto, considerar a esta persona un agresor sexual, un violador, alguien que está abusando de su esposa y tal, me parece una burrada. Me parece una burrada que es una burrada bastante frecuente, por desgracia, en los tiempos en los que vivimos. En los tiempos en los que vivimos, es muy normal que en el momento en el que el sexo no es una especie de arcoiris, de orgasmos y de placer, automáticamente, para un colectivo más o menos pequeño de charos, pero que cada vez está siendo más vocal sexual y más popular, esto se convierte automáticamente en una agresión sexual y a que no ha disfrutado tanto, a que le ha dolido... Aquí ha habido una violación. Aquí ha habido una agresión y esto te convierte a ti en un... Vamos a ver, señores. Tío, que es algo muy serio lo de las agresiones sexuales. Que es algo muy serio, tío. El abuso sexual. Que no es insistir a alguien para que haga algo que no tiene nada que ver con eso, tío. Que no tiene nada que ver con ¡Ay, me duele la cabeza, no me apetece! ¡Venga, cariño, violador! No, es que... Estáis distorsionando lo que es ser un agresor sexual para intentar meter en esa bola, tío, de mierda a todos los tíos posibles para poder decir ¿Lo ves como tenéis normalizado todas estas agresiones y tal? Pero este... Yo creo que el daño que estáis haciendo haciendo eso me parece terrible. ¿Vale? Y se pueden hacer... O sea, yo te puedo decir perfectamente que me parece que... Que me pareces un gilipollas y un egoísta por insistir a tu mujer en que... Y que eso no te convierta, tío, en uno de los peores exponentes de nuestras sociedades como son los violadores, tío. Es que no estás al nivel del chicle. Insistió a su mujer para hacer el amor cuando a ella le dolía el sexo. El chicle. No, tío. No te... No, no, no... No formas parte de la misma categoría de personas. Por mucho que te insistan 50 charos desnortadas. No funciona así. Me parece algo, tío, de cajón de pino, tío, esto. Pero por lo visto, ahora mismo, no. Ten cuidado porque puedes ser un... Pues mira, chico. Y luego, hay personas que disfrutan también mucho dando placer a sus parejas. Muchísimo. Hay muchos perfiles, no me voy a poner yo ahora mismo flor y tal, pero hay muchos perfiles durante el sexo y tal que dicen es que me encanta dar placer a mi pareja, me encanta verla disfrutar. Y si una mujer pone por delante el dar el placer a su pareja porque es lo que más le llena en el mundo por encima de... Aunque a mí me duela un poco y tal, me parece algo completamente legítimo y respetable. Estoy convencido de que hay muchos tíos que también por hacer disfrutar a su pareja antepondrían muchas veces su bienestar. O sea, tío, que hay muchas personas que... que se han hecho unas movidas en la polla, tío, para poder rendir ante su pareja y tal y darle todo el placer... Que han tenido que acabar en un hospital y cuestiones similares, tío. Dar placer. Perdona, no tener placer, dar placer. La chica que reclama eso es porque no conoce su cuerpo porque el sexo es mucho más que... TVH, por otra parte, mira una de las cosas que ha dicho la usuaria que ha hecho el hilo en los comentarios. No es cosa de este marido. Todos los maridos lo hacen, están educados así. Si es que... Es que te veo venir... Te veo venir, Ana, desde Matalascañas. Desde Matalascañas ya te veo venir con el discursito de... Si es que no es una cuestión de que ese tío sea así. Es una cuestión de que todos los hombres los educan así. Los educan en que solo importa su placer. Los educan en que les da igual. Es mentira. Dejad de mentir. Dejad de mentir. Dejad de extrapolar y de proyectar vuestras vidas sexuales incompletas en todo el mundo. Dejad de proyectar vuestros traumas y vuestros dramas paternos, tío, en toda la sociedad y en todos los tíos. Dejad de generalizar primero con las agresiones sexuales. Es que es un tema bastante serio. Y segundo con que si este tío es un energúmeno y es un egoísta significa que todos los tíos son así. Sois unas mentirosas y lo que estáis haciendo es... Oye, es algo que está muy feo, tío. Es... Pues eso, tío. Es misandria, sexismo, los machismos, racismos y tal. Es que al final es que está ahí. Es que se puede ver. No, es que todos los han educado, tal. Ibas muy bien en ese hilo, verdaderamente. Todos los violadores son hombres. Todos los que obligan a una mujer a tener sexo sin deseo son hombres. Es que, claro, ¿quién escribe este hilo? Esta pava. Esta pava. No hay más. Vamos, te había visto venir desde Matalascañas, ya. Ibas a salirme con una de estas. En fin, repugnante. Ante. No hay más. Todavía no.